Hola, speakers, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Ustedes saben que en este canal tenemos una serie con las peores canciones de influencers que nadie, pero absolutamente nadie, debería escuchar. Porque de seguro sentirían que se están muriendo de solo escucharlas. Yo soy Kika Mieto, no te olvides de eso. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! Ah, sí. Más o menos esa sería la reacción de muchos al escuchar las canciones de influencers. Y es por eso que en esta ocasión he decidido que debemos descansar de eso para reaccionar a algunas de las mejores. Porque créanme, hay joyitas de internet hechas por influencers. Aunque cueste creerlo. Así que para no dar más rodeos, mi nombre es Johan, pero me pueden llamar Spec. Y este es el top 5 mejores canciones de influencers. Pero antes de continuar con el video, recuerden que pueden unirse a los miembros de este hermoso canal para obtener recompensas como ver los videos con horas de anticipación y conviértete en la persona más guapa como estas personas. Muchas gracias a todos los miembros. Si tú también quieres aparecer en los videos, solo tienes que unirte a los miembros y listo. Número 5 Definitivamente algo que debo aclarar en este video es que vamos a escuchar canciones que a lo mejor no tienen una voz tan impresionante como la de Michael Jackson. Sin embargo, eso no les quita el mérito de estar en esta serie pues fueron elegidas por su ritmo o por lo emblemáticas que son para muchas personas como el famoso rap de Fernanfloo. Y es que el rap de Fernanfloo es de esas joyitas de internet que hoy en día, a pesar de haber pasado varios años desde su publicación, igualmente la gente la sigue escuchando por la nostalgia que le crea a muchos. Y es que la nostalgia de muchas personas es por el hecho de que Fernanfloo, con más de 47 millones de seguidores, estuvo en la infancia de muchos que hoy en día ya están en la universidad o ya están chambeando, pero que siguen recordando sus famosos videos de GTA, Happy Wheels o sus momentos más memorables. Sin embargo, algo que hay que recordar es que el rap de Fernanfloo fue hecho por Bambiel, otro youtuber que también ha hecho otros raps, pero que no son tan famosos como este, pues lógicamente el rap de Fernanfloo es único en su letra y en su ritmo. Botón de plata, botón de oro Y la placa de diamante que es el mayor tesoro Pocos lo han logrado Y bueno, creo que es más que obvio que no les puedo poner toda la canción por temas de copyright ya que obviamente no me pertenece. Pero si quieren escucharla por completo, solo deben buscarla en YouTube. Aunque para estas fechas, yo creo que ya todo mundo la ha escuchado. Número 4 La verdad es que este puesto se lo llevó una chica que muy poco había escuchado de ella, pero que ya sabía que era una YouTuber muy famosa. La llamada Kenya Hoss, quien realmente hoy en día ya no es tan YouTuber como antes. Pues resulta que esta chica que empezó en el año 2015 con videoblogs en su canal, tras el paso de los años se empezó a inclinar por el mundo de la música. Sin embargo, no fue hasta el año 2022 cuando sacó su canción más famosa que llegó a los oídos de millones de personas que ni siquiera la conocían. La canción llamada Y bueno, pongo este clip de los perritos y no el video original todavía, porque realmente este clip de los perritos apareció en el TikTok. Y en TikTok fue que la gente hizo famosa esta canción, pues claramente tiene un ritmo súper bueno, pegadizo, y la producción es de otro mundo. Además de que la voz se escucha bastante bien. Y la verdad esta es de las pocas veces que puedo ver cómo alguien se tomó la tarea de hacer una buena canción. Y es que tan buena fue la canción que muchas personas que no la conocían y hasta los que no eran fans la terminaron elogiando. No soy fan de Kenya Hoss, pero esta canción me atrapó por su buen ritmo. Joder, si es música. Yo no tenía la más mínima idea de quién era Kenya Hoss, pero esta canción es extremadamente pegajosa. Apenas la descubrí qué nivel de calidad tienen sus videos. Sí, y es que hasta yo que no la conocía me gustó su canción. Definitivamente esta chica se ganó nuestro respeto. Número 3 En este puesto algunas personas no van a estar de acuerdo conmigo. Sin embargo, antes de mostrarles quién se ganó este lugar, debo volver a recordarles que aquí se mostrarán las canciones más emblemáticas de algunos influencers que a la mayoría de las personas les ha gustado. Tal es el caso de La Divaza, un youtuber muy conocido de Venezuela con más de 10 millones de seguidores. Que, aunque no es cantante ni nada por el estilo, igual sacó una de las canciones más icónicas de todo internet con su Rose Yourself. La única divaza soy yo La más arrecha aquí soy yo Y todos me dirían para este punto del video, speak, este es otro video más de Rose Yourself, pero no, se equivocan, no es otro video más. Pues cuenta con más de 100 millones de visitas gracias a toda su producción y a que sí cumple con los requisitos de un verdadero Rose Yourself. O sea, tirarse caca a sí mismo dentro de la canción para luego defenderse. Algo que La Divaza hizo, pero que a muchas personas, tras el paso de los años, les ha gustado muchísimo. Gay, eres tremendo maricón, de la tira de famoso, pero eres puro choc. Y créanme que no soy el único que dice esto que les acabo de decir, pues hay comentarios de personas que consideran que este es el mejor Rose Yourself. Pero dime, ¿tú crees que es el mejor Rose Yourself o no? Házmelo saber en los comentarios. Yo de lo que sí estoy completamente seguro es que este Rose Yourself es superior a toda la pinche música de Kuno. Número 2 Y claramente este puesto también se lo llevó uno de los youtubers más amados, pero que más están funando últimamente, Germán Garmendia. Y es que Germán Garmendia, desde que inició en YouTube, ya se conocía que también estaba en el mundo de la música, pues tiene otros canales en donde sube canciones. Canciones que la verdad son muy buenas. Sin embargo, una de las mejores que tiene es una que en parte es un meme que a la gente le encantó. De hecho, a mí también me gustó muchísimo, pues agarró comentarios al azar de sus seguidores que muchos de ustedes también hacen constantemente en todos los videos. Como cuando llegas temprano y no sabes qué comentar. Sí, ese comentario lo he visto muchas veces aquí, pero lo mejor es que los comentarios de esta canción son cada vez más random. Y claramente, las personas en los comentarios siempre recuerdan esta canción como una de las joyitas de internet. Es imposible olvidar esa canción después de seis años. Nunca dejen morir esta joyita, por favor. Y bueno, es claro que esta joyita nunca morirá, porque es de las mejores que hemos escuchado. No me baño hace tres días. Número uno. Y en nuestro primer lugar, increíblemente, va a aparecer una TikToker. No. Eh, sí, pero tranquilos. Es una TikToker que en verdad tiene talento para cantar y supo aprovechar su fama por hacer jetas. O sea, les hablo de Bella Porsche. Y sí, tenía que estar Bella Porsche en nuestro primer lugar. Pues claramente es de las pocas TikTokers que supieron aprovechar el boom de su fama para hoy en día tener colaboraciones con otros artistas y hasta promocionar productos de belleza. O sea, la tipa es una mente de tiburón. Y es que, de igual manera, hay que recordar que esta chica sacó su primera canción llamada Build a Bitch. O en español, Construyo una perra. Así es en español, no me diga nada. Sacó su canción hace ya un tiempo y todo el mundo amó la canción porque es muy, pero muy buena. Y gracias a que, como les dije, aprovechó su fama, gracias a eso pudo llegar a mucho más público de todo el mundo haciendo que su canción llegara a las más de 480 millones de visitas obteniendo más de 12 millones de likes. Y es por esta razón que Bella Porsche se llevó el primer lugar porque es de las pocas tiktokers que hacen buena música. Pero dime, ¿estás de acuerdo con el top? ¿Crees que hizo falta otro influencer? Házmelo saber en los comentarios y así podríamos hacer una segunda parte. No sé, todo depende de ustedes. Pero mientras comentan, aquí te dejo dos videos más para que sigas perdiendo el tiempo en mi canal. Ahora, sin nada más que decir, bye.